Oh, vaya base primo, ahí lo tienes Yo, yo Antes muerto que sencillo vamos Da de brillo que aquí llega este bastardo Y echa un largo a tu estrimillo Y todas las chicas lo bailan sin saber que significa El caso que se arretaila y ese ritmo las agita En ocasiones pienso que el mundo esta loco Que loco soy yo porque me comprenden pocos Y hay opiniones sobre todo y como poco Hay mil razones por las que comer que el coco coca Cada acción tiene un motivo y cada motivo una clave Jo que se lo que me digo que mi parro bien lo sabe Trato de ser consecuente como el Sama, como el Kobe Tienes a por mi adelante, con mi gente no se juzga Arte en el tatami y en el micro la destreza Pásate por can y lo hacemos con sutileza Y es que el rock me pone la melodía Y eso y el Charlie lo marco con chulería No hace falta ropa yanko yankee pa' tener doncellas No hace falta ser un yankee blanco pa' ser una estrella Y no basta por ser rastaz ni seguir el prospecto Basta con dos bastardos pa' hacer sombra a tu directo Yo te insulto, te defino, si digo que eres un primo Escurro el bulto y si no atino, no exprimo hasta que termino Pillo un micro y me despido, y tú haz lo que te dé la gana Ahora bien, si me has jodido, me las pagarás mañana No debería haberlo hecho, nunca hay que decirle a un tío que vas a matarle Tengo que ir de puntillas entre los turbanes con esos capullos Le quitan la gracia a este caballo Ya han cansado, pero sigo, digo, sobran tus fajos Se desobra que la sombra de tu brillo es la falta de tu trabajo Hasta tinta en la portada y disimula el contenido Total, pa' dos parrafadas mal cantadas no las cuido Esta multitud es gansa y tu actitud gasta cansa Y sabes que no compensa pesar mierda en la palanza Y total desequilibrio entre lo bueno y lo caro Lo caro crece y crece y lo bueno no se conoce claro Que sí, que ya lo dije, es el frenesí de aquel MC que ya no rige Y no me preocupa el podio ni las tintas de un contrato Me preocupa llenar de tinta los polios, sacarme el bachillerato Y pipo con priman, unos firman y otros riman Los taikes solo opinan y otros suben a tarimas El movimiento se demuestra andando Y ir al parque no está mal, pero de vez en cuando Entro por ambos lados en estereo, rock a beats Y parto cada tres por dos en fogos como Canderhill Y un vis-a-vis y un buen canelo de hachis Y otros con trippies Tú joda a estos MCs que te comerán con crispy Rap es lo que traje entre mis tejemanejes Y es normal que no encaje en garitos de mequetrefe Yo paso de bronca, ron con cas La copa llena Si ponen reggaetón me da el bajón y adiós muy buenas Joder, que bajón, que bajón, que bajón El reggaetón, guay, puto reggaetón Hay que quitarlo, hay que quitarlo Quítalo, quítalo ya Va a tomar su oscura la bicicleta ¿Qué ha pasado? No creo que se ha cortado tan pronto